Y la verdad que me cayó muy mal porque Analia estuvo mucho tiempo, yo tuve la oportunidad, más allá de tenerla siempre como compañera de trabajo, tuve la oportunidad de trabajar con ella en la Secretaría de Cultura y una persona súper dispuesta, que siempre estaba para lo que necesitaras, había que ir a tal lado, vamos, había que ir a hacer algo, vamos, nadie manejaba los números de los talleres como ella, quién entraba, quién salía, quién estaba, asistía a clase, quién no, la verdad que era bárbara. Y aparte buena mina, hablándolo en criollo, yo digo, buena persona, que ya te digo, siempre estaba dispuesta y yo hacía mucho que no la veía, pero sabía que había venido a festejar su cumple acá con gente de Winca, que siempre, también, ex compañeros de trabajo, colaboradores de la Secretaría, que siempre estaban en contacto con ella, incluso ayer hablé con algunos de los chicos y estaban muy mal todos porque la habían visto tan bien, tan contenta con... Ella se fue con sus hermanos, sus hermanos habían conseguido trabajo en General Pico y no querían que ella estuviera sola acá, así que se fue con sus hermanos. Y bueno, esto la sorprendió realmente y nos sorprendió a todos porque sinceramente la queríamos mucho, Ana, una persona buenísima.